A ver, aparecemos en el círculo de la basura Aquí tendría que estar Lales, pero no se nos gusta Aparecemos en el círculo basurilla Pues se va a comer Lales Esa es tu casa, ¿no vale? La basura, la mierda Mira, mira como subimos a la vez, eh Esto es Gemelier y la demás tontería, tío Mira para arriba, Fran ¿Ves? Te puedes ser matado Menos mal que has avisado, hijo Porque me lo iba a llevar, pero de pleno Hay un camión ahí, ese no se anda caerá Hay varios, ¿no? Sí, sí, sí Cuidado Wiggy Joder Se ha caído la rata esa asquerosa Pues muy bien Se ha pisado un muelle, tú Se ha salido disparado He pisado un muellín, tío Que había salido como un muelle disparado, tío Para, corre, corre Vete corriendo, porque si no Es lo mejor que vayas corriendo, pues no le da tiempo a tirar todos Claro, tío, vete tirando Vete corriendo, hazme caso ¿Ves? ¿No ves? Es que se va así ¡Va, me queja! Media hora, tú, para tirar Mira, te le tiro ya, para que vayas un poco más rápido Venga, Fargan, vamos, Fargan, hijo Es que, es que, es que Lo ha botado todo la rata Es el tren, tú ¿Qué es? ¿Qué está pasando? Hay un tren por abajo, tú Tienes que coger el tren para ir al siguiente Corre, corre, corre Tienes que coger el tren, eh, Fargan ¿Qué? ¿Me están viendo? Salta, Fargan Y a la izquierda Ah, no, recto, recto Salta, salta, eh Esto no le tiro, eh ¿Qué es esto? Tienes que ir saltando, Fargan Si, si, es un parkour que llaman Cure, carrismo Yo lo he visto a cada ese, casi, eh No, no, estos restos, estos restos, Fargan, ¿no lo ves? Estando, ¿no? Ya está Ya está Si aquí te las juegas, cuando viene el tren, yo creo Cuando viene el tren, pues la puedes liar, el Fargan, ¿sabes? Pasa que el Alex aquí no va a llegar, pues le voy a pegar un tiro ¿Eh? ¿Viene el tren, qué pasa? Pues explota todo A ver, Fargan, salta así A ver, Fargan, solo continúa No, 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 no El, que no puede hacer nada, hijo Bueno, pues tirote al agua, hijo ¿Qué hace pegando a él el hierro, tú? Con un hacha Salta, ahí Nada, dice Es que si te pone cerca, no agarra No agarra bien, no tiene agarre Claro, puede ser eso ¡Vamos, salte, hija! Un poco de izquierda Pero bueno, Fargan Pero, que torpe eres Que hay prisa, oye, hijo Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver Es que le voy a pegar un tiro al final Bueno, pues nada, hijo Si no va, no va Tu persona que vivienda Ahí, joder Si, me he enterado, y que tú tampoco lo sabías Pero estoy echado a la izquierda, melón ¿Qué mierda? Me embrilla Me embrilla Si, pues como quieres que tire tantas No, no, Fargan Si, pasatelo otro, no creo que te lo pase No, no, no No, no, es que, no, no Si, eso no lo pego, Fargan Si, si, en la cuesta de arriba vas a flipar, Maja Están al final, tú Están al final, tú, su prima Y su, vamos Y su cuñada Que su cuñada era la hermana de la que murió ¿Te acuerdas? Esa, esa, la que... Sí, María Se mató en el castillo Vale, cuidado, eh Ya lo estoy viendo, Wiki Ya lo estoy viendo De aquí no sobrevivo tú ni... Venga, hasta luego Vale, te ha caído el vidón, ¿no? Muy bien Te ha caído el vidón, un camión, un avión Y vamos, y por qué no acabamos O sea, si no, me cae también Si no, 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 no Farganeta ¿Qué me has tirado, tío? Un camión de cincerna Llevaba leche A ver, le echo eso ¿Cómo le encanta que lleve leche en las cosas? A ver, leche, échela El Wiki no le gusta la leche, por eso se come las platinas a cucharadas Como el otro día ¡Hala! Me gusta que te echen la leche en la cara, hija Como, como, bueno ¡Hala! ¿Tú como qué? Nah, como dijo que... Bueno, yo no te quiero decir nada Pero... Lo que te acabas de decir No me he hecho nada, no me he hecho nada No, no le he hecho nada Mejor que háblame en su puta Gaporni ¿Qué? El Gaporni va a vos Mi Agaporni... Ya verás tú El Agaporni le dejamos tranquilo, eh Sí, sí, porque a lo mejor salen por aquí trapos sucios El Agapornis, el Ales se siente muy ofendido, eh Cuidado, eh, tete Va a montar una pajalería, el Ales Es que Youtube va a montar una pajalería y se siente ofendido No, 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 es tu casa, que es una basura eso Una papalería, mejor ¡Hala! No, no, una pajalería, Ales Vale, vale, es que lo había oído mal, tú ¿Qué haces, para? Reventarle la vida Hala, ya me ha reventado Que hay un helicóptero aquí, que me cuentan ¿En serio? ¿Dónde está Ales, tío? No sé Caminante no hay camino, se hace que no hay que andar ¿Qué hay que andar? Todavía no hay para el asesor, ¿eh, Fargan? ¡Viene el tren, tú! Voy a esperar El tren es tonto, si que ha hecho... ¡No! ¡No! Está mucho más atrás Vamos a ver Ales, el tren está todo al por saco ¡El tren está aquí, ya! ¡Pero que más te das! ¡Si tienes que matar todas! ¡Pero que explota todo eso, wiki! No te das cuenta Mira, mira ¡Pum, pum, pum! Empieza la mascleta, tú Es un gallina de mucho cuidado, ¿eh? Sí que es un gallina que no se va a saltar, hijo Es un capitán de las gardinas Es un capitán de las gardinas, hijo Me lo voy a decir el Fargan, tú Que vas a saltar ¡Vaya, vaya gallina, tú! Yo he ido pasando mientras pasaba el tren, ¿eh? ¡Si, no te lo crees ni tú! ¡Que flipao, eh! A ver, que ya están lagas estas A ver, que mierda es esto, que no se puede saltar ¡Venga, Ales! ¡Que estoy saltando, coño! ¡Vamos, gilipollas! ¡Cállate, cabeza butre! ¡Me cago en día! ¡Mira, mira! ¡Me tira todo! No puedo saltar, ¿eh? Me habéis jodido esto ¡Hala! ¡Hala! ¿Quién ha explotado? ¡El Fargan! ¡El Fargan! ¡Ni una, eh! ¡Comienza! O sea, no he disparado ni una No, si, yo no te jode Ni una He explotado porque al caer O cuando pasa el tiempo explota Sí, claro, claro, claro Por la colocación Por la colocación de las aspas ¿Qué ha disparado? Alguien ha sido wiki Sí, por eso pone tu nombre ¡Ales! ¿Por qué he disparado yo? ¡Que yo te he tirado! ¡Yo lo he tirado para abajo! ¡Ay, tío! No sé qué le pasa, pero bueno ¡Ales! ¿Sabes de sobra que no te he disparado ni un tiro, eh? No, no, he sido yo, he sido yo Sí, sí, sí Antes tampoco, es verdad ¡Ja, ja, ja! A ver, Ales Una detrás de otra, dicen Tócate la polla, tú A ver, Ales Antes también ha sido wiki ¿Qué pasó? El wiki no ha hecho nada, Ales, entonces, dices Hoy wiki se está portando, eh Exacto Eso es lo que... te lo crees en serio Pero Fargan, pero se ponía Fargan O sea, es que ya es lo que faltaba Que ponga a Fargan ha matado Y se me culpa también Vale, wiki Es lo que tú digas Vamos a hacer que tú no has hecho nada Vale, cállete Venga, pues Fargan te voy a matar, ¿vale? ¡Eh! Te voy a matar Fargan, me ha dicho Cállete, Ales, por favor ¿Cómo? Que me calle, vale Double train ¿Sabes que los muertos no hablan? Pues luego vas a parar de hablar un poquito ¡Ja, ja, ja! Eh, mira, ¿sabes para qué quiero este hacha? Mira, si quiero te parto este árbol ¡Ja, ja! Sí No estamos en Minecraft Vete al Minecraft, hijo Estoy crafteando, tú Sí, sí, crafteo La verdad sí crafteo Voy a hacer una casa de madera Cállete, anda Tengo una molestad Tengo una molestad Toda la basura, tú Si tú no estás en la casa No te vas a matar No te vas a matar No te vas a matar ¡Vamos, hostia! El que no se mueva le mete un tiro ¡Helicóptero, Foggan! Helicóptero ¡Ay, Dios mio! Corre, Foggan Corre, Foggan Corre, Foggan ¡Corre, Foggan! ¡Ja, ja, ja, ja! Puta, que eres Es una puta rata de mierda Te vas a dar un tiro según salgas ¿Pero qué dice ahora este? Un tiro según salga, chaval Encima Te ha pegado un puto tiro Alucina Te va a pegar un tiro en la cabeza según salga esto Eh, Wiki, te ha caído un helicóptero, tío Si, si No, 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 me ha caído y luego lo ha disparado Le meto 30 tiros con el francotiro de este Mierda No francotiro, eso no sé qué es Tanta El alfargan que te tira al bidón Asuda Que tiene ¡Helario! Alex, tienes C-130 para tirar encima, eh Ahora, no sé si te has dado cuenta Eh, gracias, Wiki Por recordar... ¡Hostia! Tienes otro, Alex, tienes otro ¡Otro! A la mierda, tú, me piro ¡Me piro, pero vamos! El C-130 de que va, tío Está bailando tú el C-130 Están ya vas y baila, tú ¿Y cómo paso por aquí ahora con el C-130, se supone? Pues tienes que saltar, mira Ahí, ahí, ahí Lo tiene Un poco más para la izquierda Disparale a Alex o algo, eh Si, voy a mover con una bala o una C-130 Que pesa 5 toneladas, tú Una bala o una C-130 Y vuelve para atrás Y vuelve para atrás, tú, el idiota Claro, es que va a intentar pasar por las estas Bueno, ya ves Lo va a intentar él, tú Me muero ya Mira, ve tú Mira, ya he pasado Mira, mira lo que me ha puesto aquí La puta ala del este, tío ¿Qué es esto? Hasta luego Puta vida, tete, tío Se ha caído ya Está en el agua Que hijo puta A la Fargan, como un pececito Que se puede subir Ah, se puede subir Que me has caído esta cabrón, claro Ah, no me lo he pensado Joder No me lo he pensado No, si Lo tengo que hacer pensar el tío de la cabeza Que se va a hacer la cabeza Gorda en tu pecho Hala, gorda en tu pecho Hala, gorda en tu pecho Es que esa es la que yo me sé, ¿no? Si, si, por eso Pues vamos a la otra, tú A ver, lo he hecho y tal A ver, a ver A ver, Alex, cállate hijo Y corre Más pa'lante Y se ha quedado ahí la rata Gracias, gracias Una rata de laboratorio Más pa'lante, Jorgan Muy buenísimas, eh Ay, ay A ver si viene el tren ¡Pero que los tires! Es igual, a ver si la mata Espera, espero que no se disparen los coches No, no, no Si te voy a disparar la cabeza, no, el coche Bueno, cállate la boca Ojalá se fuera y le caigas en la cabeza, tío ¿Qué suena? La ambulancia Ambulancia, que ya viene, sabe que va a morir A ver Cállate la boca, cállate la boca A ver Alex, hijo, venga ¡Pero que estoy yendo ya pesao! Madre mía Madre mía, tú Me va a matar el tren, eh Te va a matar Uff ¿Qué? Se ha caído Me cago en Dios ¿Quién ha sido? ¡Para que lo he matado el tren! ¡Otra vez el Fargan! ¡Pero que Fargan, que no vale eso! ¡Pero que yo no te he matado! Bueno, te voy a meter un tiro en cuanto salgas, avisado ¿Pero por qué sale que le he matado yo cuando yo no le he matado? Os voy a matar a los dos, me da igual No me dejáis pasar de ahí, en cuanto paséis os meto un tiro a los dos ¡El wiki, tío! ¡Se acabó! ¡Yo no os voy a el wiki! Me he calmado, os voy a matar a los dos A ver, Alex ¡Nada! Ni tranqui, más fin, ni hostia Ha sido el wiki, Alex Vale, pues voy a matar a los dos Justo por venadores ¿A ver, no? ¿Mato es que ponías Fargan o sea? Bueno, aunque te voy a matar a ti, pero te has reído Normal Eso es verdad, te has reído todas las veces y has disparado tú también Sí, sí, has disparado yo también que lo he visto Tío de su cara Sí Pues ya verás, me va a rir yo... Bueno Hostia Pues de Fargan ha matado a... Espera, no paga nada Ya verás tú Va a durar mucho esta ronda tú Sí, sí, sí No, no, ya te lo digo Eh, sal, sal ¡A wiki! Eh, venga, venga, venga Eh, aquí hay alguien resentido, eh La bala en tu cabeza ¿Qué ha dicho? ¡La bala en tu cabeza, Fargan! No digo nada, eh Yo no digo nada lo que te ha dicho el wiki Fargan, te vas a salvar, voy a matar al wiki A ver, dónde está el normal este El cabezón de mierda Ahí No te vas a hacer que sea a mí Por si acaso ahí la bala se pierde ¡Oh! ¿Qué? Una bala perdida, eh Ha sido eso Una bala perdida, no ¡Oh! 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 ¡Corre, wiki, por tu vida! ¡Corre, super mal! ¡Corre, wiki, por tu vida! ¡Esos gilipollas! ¡Corre, wiki, por tu vida! ¡No! ¡Corre, corre! En cuanto paséis de aquí os mato, eh Avisaos que esto Pasa tú, Fargan ¡Vete, vete, vete, vete! ¡Corre, corre! Eso explota ya, explota ya, explota ya Vete Explota ya Ah, a tirar, vamos, chicos Pues es que en cuanto pasemos nos va a matar, Fargan Es que no he sentido ninguno ¡Vamos a pasar, hostia! Que no pasamos con eso, explótalo No A ver, Ares, explota ¡Ha explotado, ha explotado! Vale, ya está Ya ha explotado el camino de atrás, Fargan Ya, ya, era para que tirabas Por si te atrevias Ah, sí Por si ahora me voy a quedar aquí Quédate ahí, Fargan Tenemos una lucha de... ¡Adiós, wiki! Muy buena, wiki Cada vez me sorprende más este chico Yo no sé cómo lo hace, pero... Me tiraba el asparo Jajajaja Madre mía Mira mi cuerpo Falgan ahí abajo Lo ves? Mira donde he caído Osea no hay agua A ver No puedo pasar si no lo rompes Vale vale pues te meto un tiro Hoy no tenemos prisa Escucha es que no Puedo pasar si no lo rompes No puedo pasar Vamos tienes que arriesgarte Tio Hala muy bien Hala Pasa que no lo voy a explotar Si tampoco Confía en mi Fargan no lo voy a explotar Vamos Fargan coño que estas ahi ya Pero que no podria explotar y no te podia matar Y se cae la rata Es que es un normal Que tipo mas tonto macho Mira que le digo no lo voy a explotar Dime dale donde esta ahora Esta explotado o ya eso o que Pero Fargan que no puedes salir Por que estas en el coche A ver dale Puedo subir me dejas subir? Si 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 Hay una escalera aqui Venga venga Toma pulgo Eh Joder media hora eh arrunto Por el otro lado Fargan Por dios Hay que Hay que Hay que Hay que Subir por los dos lados si yo quiero Es Manolo o Benito quien es? Es Benito Es Benito Cabela Mira como puedo hacerlo Me cago en la puta escalera de mierda No pasa o que? Fargan que eso va al mundo de nunca jamas Eh al mundo de nunca jamas no wiki mira Donde estas yendo mi niña eh tu Estas subiendo para arriba no se para que Eh porque me tiro desde aqui y ya esta Ah que te tiras y vives no te jode Tira Tiras 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 Con tu peso Llega Y con tu peso no lo es Cojonudo Madre mia Al agua que voy tu Como estas mal Me voy a tirar desde un poquito mas abajo Y lo sabes Es lo que te esta comentando No se para que sube Te hubiera dejado vivir es que no se que haces Pero como vas a dejar vivir si no podía pasar Alex Con eso ahi ya no podía pasar Saltabas? No, no, no podía saltar Bueno, Wiki lo hubiera hecho, tío A ver A ver, Alex No se lo tire, no se lo tire Ya me ha disparado Me ha disparado la rata, tú ¿Qué dices? Es un normal Está pasando Estoy a un tiro, eh No te disparo ni uno, eh Pues quien ha sido Dejar de disparar, tío Pero ya no disparo a nadie, pesadilla de tiro Luego la gente, tío, sabe a quien dispara Ay, Dios mío Sí, lo he puesto todo el rato, eh Vamos a ver Ah, desavanza, tío, qué pesadilla de tío Estoy fumando cigarrito, eh, jo ¿A qué te quieres? Fúrate, fúrate un pit, Alex Es ahí bueno para Cuando te queda poco de vida Es lo mejor que hay ¿Me vas a explotar el bidón o no? No, venga, ni te lo voy a tirar el bidón, eh Venga, va Venga, por aquí antes hay que te lo puse Tienes la oportunidad de pasártelo Ya, ok, rápido, tío Por así y tal ¿A qué le tiras el bidón, tío? ¿Por qué no tiraron? No, explótalo, que estoy aquí, hijo Ha dicho que le mate Divertidísimo Madre mía Divertido cuanto menos la nada Empezamos con las mm pájaras 242 mm pájaras Madre mía